Ok mis amigos, acá tenemos lo que viene siendo esta Nissan, vamos a darle una limpieza profunda vamos ahora sí que a limpiar todo lo que viene siendo el carro de afuera, de adentro vamos a limpiarle el motor, vamos ahora sí que a limpiar lo que viene siendo toda la camioneta vamos a tratar de dejarla limpia, así es como nos llegó el motor todavía no sé que tal esté de sucio, acá están sus llaves vamos a abrir la cajuela y acá tenemos todo lo que vamos a ocupar, todos los ingredientes no, les voy a explicar este, cómo se hace porque sinceramente ahorita llevo mucha prisa pero les voy a enseñar en otro video cómo vamos a limpiarlo cómo se va este, vamos a darle una encerada, una pulida a lo que viene siendo el Chrysler, ya la troca pero por el momento pues nomás les quiero enseñar cómo está cómo está de sucio, todo lo que tiene y pues sinceramente sí, está así y vamos ahorita a limpiarle la aspirada yo la voy a dar allá en mi departamento porque no, se me olvidó mi aspiradora, no me la traje entonces ahorita le voy a limpiar todo lo que son los paneles de afuera y ya nada más me dedico a aspirarla cuando esté yo allá, sale entonces les voy a enseñar las tomas del final, cómo queda dejen ver el motor cómo está ok, como se darán cuenta el motor, miren cómo está de sucio está súper horrible aquí no trae varilla para atorarlo ahorita me las voy a ingeniar cómo lo voy a atorar para poder lavarlo pero así es cómo está, sale entonces ahí les voy a dejar las tomas del final seguimos así es cómo va quedando el motor como se darán cuenta va quedando súper limpio a cómo estaba, estaba sucio le faltó un poco pero no tengo la manguera bien para lavarlo pero pues ahí va, ahí va quedando súper bien entonces ahora lo que sigue pues es este, lavar el carro completo vamos a cerrar esta parte y vamos a lavar el carro por completo, ok amigos aquí este rin como se darán cuenta está súper sucio lleno de tierra y todo, entonces acá lo que vamos a ocupar va a ser este que es para llantas para limpiarlos entonces es de esta marca y vamos a echarle pues a toda la llanta y a todo el rin para limpiarlos vamos a dejarlo reposar y ahorita que repose un poco le damos una tallada como estoy haciendo con los demás para que queden bien brillantes y bien chingones entonces nomás que como es al líquido miren como están si se dan cuenta está saliendo hasta lo la tierra, todo el oro que tiene está saliendo todo y ok, entonces les voy a enseñar de este lado como están quedando ya limpiados miren, todavía les falta una pasada en este lado todavía les falta una pasada también pero miren, a comparación estaban igual que el otro y a comparación está quedando súper bien entonces pues ahorita que lo limpio yo les sigo ok, miren como está lleno de suciedad entonces acá tenemos nuestra agüita con jabón vamos a tallarle a toda la tapadera del rin lo que usamos nada más es jabón para carro es este jabón para carro y le pusimos poquito este jabón para trastes que es desengrasante con el que se lavan los trastes para que se quite miren, como se darán cuenta toda la suciedad está saliendo a la llanta por igual le vamos a dar su tallada, sale y ahorita sigo aquí también ya nos agarró la noche también se limpió el motor de este Chevrolet este es un Chevrolet Fala 2012 se lo limpió aquí, como se darán cuenta quedó hasta brilloso y allá atrás de este tenemos lo que viene siendo el Chrysler aquí está también el Chrysler también limpiado su motor esto ya nomás estamos esperando que se seque para darle una limpiada con papel y así es como quedó el Chrysler le dimos brillo a las llantas a los dos y así es como quedó, sale Planning Música 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 ��